Muy buenas tardes y muchas gracias por atender esta invitación a la conferencia de prensa. Primero, les quiero reiterar nuestro reconocimiento por estar en esta plenaria que nos lleva a construir una agenda legislativa que habremos de agotar en este próximo periodo ordinario de sesiones. Esta sexagésima segunda legislatura se ha distinguido por haber tratado sin ningún temor y sobre todo con gran visión lo que son las necesidades de las grandes reformas que el país necesita para entrar definitivamente a la modernidad. Las reformas que desde hace tiempo se le habían negado a México en su conjunto por planteamientos que no llegaban a concretizar con un consenso mayor por parte de casi la totalidad de los grupos parlamentarios. Cada una de las reformas que se llevaron a cabo fue producto de un planteamiento moderno, inteligente que sufrieron modificaciones con la aportación que le hicieron muchos diputados y diputadas en su momento cuando llegamos al punto de la dictaminación. Ya estas fueran reformas promovidas por el presidente de la república o reformas hechas por algún grupo parlamentario o legisladores en específico. Estamos entonces platicando en el grupo parlamentario sobre temas específicos y puntuales sobre los cuales deberemos de tener referencia en la agenda legislativa que se inicia su trabajo el próximo primero de febrero. Hemos invitado para que estén con nosotros tanto el presidente del PRI como el secretario de Gobernación, el secretario de Hacienda y dentro de unos momentos estará también el jefe de la oficina de la presidencia de la república porque compartimos con ellos en buena parte los compromisos que ha hecho el Ejecutivo Federal con quien nos sentimos plenamente identificados sobre todo con sus planteamientos como también queremos manifestarles cuáles son los temas que nosotros estamos decididos a construir con las otras fracciones parlamentarias. Abriremos el periodo ordinario y esa es una propuesta que ha sido aceptada aprobando lo que es un dictamen que en definitiva nos podrá dar las bases legales constitucionales para atender este problema que se viene arrastrando de las deudas en estados y municipios. Como todos ustedes conocen, muchos estados y muchos municipios en los años anteriores han tenido que financiar en buena parte su obra o han tenido que adquirir créditos para poder pagar algunos de los rubros cuyos ingresos son insuficientes para cubrir. Esto, no obstante que se ha hecho por una necesidad evidente no se ha hecho con el orden, no se ha llevado a cabo con el orden que todos desearíamos que tuviese. El ejercicio llevamos como cerca de un año y medio construyéndolo entre el Senado de la República y la Cámara de Diputados pero el mismo ha tenido problemas en lo que es la legalidad del procedimiento en ocasiones surgió como una iniciativa que se convirtió posteriormente en dictamen y minuta en Cámara de Senadores y hubo una discusión alrededor de si esta facultad no era exclusiva en Cámara de Diputados posteriormente hicimos el ejercicio en Cámara de Diputados para resolver este problema que podía llevarnos hasta la Suprema Corte de Justicia o fundamentar algunos amparos de aquella autoridad que estuviese impugnando el procedimiento y entre modificaciones que se han hecho entre Cámara de Diputados y Cámara de Senadores volvió la misma minuta a tener problemas en la parte procedimental lo que hemos hecho ahora es tomar en su conjunto lo que hemos construido en todos estos largos 18 meses entre Cámaras de Senadores y Cámara de Diputados y hacer la iniciativa propia se presentó en la Comisión Permanente se ha dictaminado en Cámara de Diputados y el primer día de sesiones que será el día 3 es que se someterá a consideración del Pleno por cierto yo de una u otra manera puedo comentarles por haber estado dentro de las negociaciones con todos los grupos parlamentarios que firmamos esta iniciativa de que la misma irá con el más amplio consenso con carácter de minuta para que rápidamente el Senado de la República la pueda dictaminar si así es su voluntad y pasarla a consideración del Pleno confío en que tengamos una modificación legal, constitucional como esta para poner fin al desorden que se pudo haber generado por falta de reglas en el tema de deudas de adquisición de deudas de estados y municipios en el mismo mes de febrero considerando que para el día 3 habrá de ser votada y será minuta enviada a Cámara de Senadores en donde también hay un amplio consenso que le permitirá dictaminarla de manera pronta haremos un ejercicio también compartido con todas las fuerzas políticas que iniciamos en específico el PRI y Acción Nacional por también ver los últimos detalles que nos permitan ir juntos en la construcción de este sistema nacional de integridad que algunos señalan Sistema Nacional Anticorrupción que sería un sistema nacional de integridad en el cual se refuerzan las cuatro patas de la mesa que hemos mencionado que nos permitirán en el futuro también reforzar a nuestras instituciones para evitar que existan desviaciones de recursos mal uso de los mismos o corrupción en el manejo de ellos y este es referencial a que se fortalece y en mucho las facultades de la Auditoría Superior de la Federación las facultades de la Secretaría de la Función Pública si es que sigue llamándose de esa manera las facultades del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa que podría llegar a ser un Tribunal de Justicia Administrativa y Cuentas un Tribunal de Cuentas moderno y también pues lo que son las facultades de la Fiscalía Anticorrupción con esos cuatro elementos estamos seguros que seguimos la ruta de la creación de nuevas instituciones para el México moderno que pueda atender tantos problemas como los que han existido en el tema específico de transparencia transparencia en el uso de los recursos públicos habremos también de atender nombramientos que han quedado pendientes que en la construcción de las instituciones nos dimos de las nuevas instituciones entre ellos los que son los contralores del nuevo IFT y la nueva COFESE que son necesarios también para darle vigilancia a lo que es este órgano autónomo estos órganos autónomos como también complementar el ejercicio que ya se inició para poder tener los comisarios del Consejo de Administración de las dos empresas que se han construido ahora como empresas productivas que son Pemex y Comisión Federal de Electricidad su Consejo de Administración deberá de tener estos instrumentos también para garantizar su funcionamiento hemos estado trabajando mucho sobre una iniciativa que habremos de cristalizar muy pronto estamos ya a punto de construir el mejor de los consensos para atender este problema que desde hace mucho tiempo venimos arrastrando de lo que se da en llamar casas abandonadas del Infonavit como ustedes saben se ha invertido muchos recursos al respecto y hoy aparecen miles de casas que no han sido ocupadas o han sido abandonadas y el problema de ellas es que hay muchos que necesitan ese crédito pero que no alcanzan su puntaje para poder que se les otorgue un crédito y esas casas que son abandonadas que son nuevas en buena parte podían dejar de ser consideradas casas nuevas y entonces aquellos trabajadores que cotizan en menor en menor cantidad tendrían acceso a las mismas sobre eso estamos trabajando estamos también dándole seguimiento al grupo que se conformó en la comisión permanente y que es de carácter plural para dar una respuesta integral a la demanda que hemos tenido por parte de los ahorradores defraudados por FICREA se trata que en esta construcción de una solución general intentemos hacer modificaciones a la ley a la ley de ahorro y crédito popular para que nunca más vuelva a pasar una fraude de esta naturaleza pero que también considerando el caso específico particular de FICREA con lo que tiene de recursos todavía ahí y bienes que pueden ser posteriormente realizados alcancen los actuales ahorradores un monto mayor que lo que se les está dando por el seguro que considera no más allá de 130 mil pesos creemos que si hacemos una modificación que hemos estado trabajando entre todos los grupos parlamentarios porque hay una preocupación general encontraríamos la manera de atender a más del 60 o el 70% de los ahorradores menores y solamente pues aquellos que hubieron depositado una cantidad mayor pues seguirán con el procedimiento jurídico necesario ante lo que ha acontecido nuestra preocupación son aquellos ahorradores de los menores montos no pues aquellas instituciones o que indebidamente creemos muchos de nosotros enviaron sus recursos a esa caja que los defraudó a esa eso si a esta sociedad pero financiera este es un tema que también al grupo parlamentario del PRI le ha interesado mucho que se aborde en su naturaleza tenemos algunos temas también de perfeccionamiento de leyes que nos permitan seguir avanzando en la ruta de consolidar los juicios orales y hay trabajo ya hecho por cámara de senadores que nosotros debemos de consolidar en el futuro como también tenemos un grupo muy importante de legisladores PRIistas que están buscando que tengamos una institución de salud que atienda específicamente como un problema del gobierno mexicano que no puede eludir en casos específicos de autismo en verdad que hay una institución de salud que hace falta y esa institución de salud un grupo muy distinguido de diputadas y de diputados del grupo parlamentario del PRI están ya a punto de poderla presentar como una iniciativa que se dictamine exitosamente los esfuerzos los encabezan la diputada Paloma Villaseñor y Amira Gómez de tal suerte que con estos asuntos adicionalmente de lo que estamos nosotros viendo como compromisos en materia de transparencia de rendición de cuentas una nueva ley de aguas nacionales que nos permita tener un tratamiento verdaderamente actualizado sobre todos estos temas y lo que son los asuntos importantes del fortalecimiento productivo del salario mínimo con ciertas ideas adicionales a las que ya construimos en el pasado periodo de sesiones tengamos un periodo de sesiones igual de exitoso que los que hemos construido en el pasado gracias por su atención y estoy a sus órdenes si en estos temas o en algunos otros como siempre acontece en algo puedo ser útil muchas gracias si como ustedes lo han escuchado en el transcurso del día con la conferencia que el mismo secretario de Hacienda pues dio en la mañana el ajuste es cercano a los 124 mil millones de pesos que incluyen también los ajustes se incluye ahí los ajustes que soberanamente tendrá que hacer también las empresas productivas del Estado mexicano que son Pemex y CFE los del gobierno federal están cercanos a los 52 mil millones de pesos y ya también escucharon por parte del secretario de Hacienda que esta facultad que tiene el ejecutivo federal la ejercerá sin lastimar rubros importantes que debemos de cuidar como los recursos a los estados y municipios a las universidades al campo no quisiera ser repetitivo al respecto es un monto importante nosotros como Cámara de Diputados estaremos también llevando a Junta de Coordinación Política pues esta necesaria acción que lleva a cabo el gobierno federal y en lo que sea necesario pues nosotros también contribuiremos por cierto lo importante de este tema no obstante en tratarse de una facultad que el presidente de la república una facultad legal que tiene el presidente de la república para anunciar estos recortes recordemos que los recortes deben ser en áreas específicas porque la facultad también es para temas específicos en donde deben de plasmarse los mismos por ello es que para el próximo martes la comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados que encabeza mi amigo el diputado Pedro Pablo Treviño es que se reunirá para ver en detalle lo que se ha anunciado el día de hoy y la junta de coordinación política y eso es lo que yo propondré el próximo domingo habrá de solicitar una opinión alrededor de estos recortes que anuncia la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al centro de finanzas públicas de la Cámara de Diputados para que la comisión de presupuesto se vea acompañado de un instrumento sólido construido por nosotros mismos como opinión al respecto del anuncio que se llevó a cabo a la reunión del próximo martes el presidente de la comisión de presupuesto está invitando para que estén ahí conversando con todos los miembros de la comisión a los subsecretarios de Hacienda si el secretario de Hacienda fue muy puntual sobre esto este recorte inevitable que surge por la caída del precio del petróleo lo cual pues lo raro lo condenable debería ser si hay menos ingresos que nosotros no reduzcamos nuestros gastos esto sería inadmisible y contradictorio y si fue específico en señalar que sobre el tren rápido de México Querétaro hay una suspensión indefinida pero sobre el tren transpeninsular que recorre la península de Yucatán en Quintana Roo si hay una suspensión definitiva no podría yo comentar que si existe o no el deseo o posibilidad de llevar a cabo un recorte adicional en verdad que si pues me imagino ni tan siquiera es una declaración es mi imaginación de que si el precio del petróleo se desplomase mucho más que lo que ya ha sucedido pues la lógica indicaría que tendríamos que llevar a cabo este otro recorte pero eso es un caso hipotético que ninguno de nosotros deseamos pero lo tenemos que tratar con la lógica del caso de cómo se atienden los problemas económicos el PRI ha empezado a construir lo que son sus procesos internos para declararse listo en esta batalla electoral que se vivirá en el próximo mes de junio en donde se renueva no nada más la cámara de diputados sino nueve gubernaturas y cientos de presidencias municipales y diputaciones locales el proceso que se ha llevado a cabo es atendiendo mediante una convocatoria los deseos de participación de todos para poder concluir en que unidos somos más fuertes de tal suerte que este proceso está a punto de culminar con las últimas candidaturas de tres estados de la república y posteriormente antes de que termine la primera quincena de febrero con la postulación de candidatos a diputados federales y después la de diputados federales de la lista plurinominal creemos que todos los partidos de una otra manera pues han sufrido un desgaste nadie se ha quedado sin poder pues de una u otra manera tener que dar explicaciones de muchos de los acontecimientos que hemos visto lamentablemente en los últimos meses y que no obstante los acontecimientos de Iguala con la normal de Ayotzinapa la lamentable desaparición y ya conclusión de que hay ahí un asesinato múltiple de los estudiantes normalistas aun cuando esto haya sido cometido en un territorio gobernado por un partido político distinto al mío responsabiliza a todos de que hay algo que debe de suceder en verdad que nunca deja también de aparecer este juego político de buscar culpables en donde no existen ni tan siquiera un referente que se les pueda señalar y que en ocasiones hemos escuchado esto que ha hecho comentarios alrededor del mismo jefe del ejecutivo federal lo raro para muchos de nosotros es que quisieran combatir paradójicamente a quien anda buscando a los muchachos y quien anda metiendo a la cárcel a los asesinos de estos muchachos lo cual me parece verdaderamente algo inexplicable más allá de la razón política que tengan muchos de aquellos que voltean a ver a donde deberían de intentar estar para apoyarlo en sus esfuerzos por seguir atendiendo esta investigación los partidos políticos sabrán de en sus campañas pues de explicar muy bien las razones por las cuales están nuevamente compitiendo y desean ganar y estoy seguro que la ciudadanía habrá de atender las formas y las explicaciones más claras de mentes y lógicas sobre cada uno de los eventos que han sucedido en el país sí el seguro de cobertura existe y creo que fue una magnífica idea de el gobierno federal el hacerlo como ha acontecido en otros años para poder lograr esta cobertura que no nos da los mismos recursos que han sucedido en el pasado y que la misma como ustedes saben pues tendrá que ser saldada en el mes de noviembre mientras de aquí a noviembre pues los ingresos van a ser menores cuando venga la cobertura en noviembre conforme ya se vea el precio del petróleo en su porrateo de lo que fue el precio del mismo en cada uno de los meses pues tendremos quizá los recursos para poder atender el 2016 también con ellos no hacer un recorte en este momento ante la caída abrupta del precio del petróleo sería irresponsable el gobierno está actuando con la mayor responsabilidad y tendrá el apoyo por parte del grupo parlamentario del PRI el secretario fue preciso no se toca el tema impositivo no habrá un nuevo impuesto lo ha dicho lo ha reiterado y nos lo comentó a nosotros para estar seguros de ello y evitar especulación al respecto Pemex y CFE tienen una nueva composición son empresas productivas ya del estado mexicano de tal manera que ellos mismos con enorme pues facilidad y sobre todo con facultades ya autónomas para ello habrán de hacer el ajuste en los lugares adecuados que estoy seguro no estarán relacionados con exploración y producción sino con otros asuntos que si es posible llevar a cabo estos necesarios recortes que le faltó al PRI hacer en el caso Iguala o a Yotzinapa pues es ganar porque nosotros no ganamos esas elecciones las ganó el PRD con el apoyo de lo que parecía surgir como Morena y esos presidentes municipales pues fueron los que equivocaron la ruta nos faltó también ganar las elecciones en el estado de Guerrero para que el PRI fuera quien gobernara y entonces atendiera estos problemas que estaban a la vista y que por negligencia del gobierno estatal y el gobierno municipal nos llevó a esta tragedia que tanto lamentamos a lo mejor y es mi hipótesis hablar con los medios de comunicación para que dijeran lo que era una verdad ahí nosotros no gobernábamos y los delincuentes que estaban al frente tanto del municipio de Iguala como del gobierno del estado pues no hicieron lo necesario para poner orden mi respuesta sería que hay en un aspecto gran responsabilidad y en otra una irresponsabilidad la primera no hacer un recorte presupuestal sería enormemente dañino hacia el país era o sería no reconocer una realidad que hay menos ingresos para el país como ha sucedido a otros países que ya están llevando a cabo sus recortes nos preocuparía más en el PRI hacerle daño al país que sufrir un daño electoral por eso actuaremos con responsabilidad y en el caso de la irresponsabilidad es la de la oposición que irresponsablemente señala e injustamente señala sin prueba alguna la participación del ejército creo que este tipo de declaraciones ligeras son las que deberían de evitarse en el futuro con un poco de responsabilidad por parte de la oposición si el domingo se conocerá conforme a lo que se estableció en el acuerdo que crea la comisión para darle seguimiento al uso de los recursos federales que se utilizaron en la construcción de la línea 12 del metro un informe semestral y este informe semestral deberá de enviarse a la mesa directiva para que lo conozca el martes próximo el pleno y pueda pues ahí comentarse cuáles son los criterios de cada uno de los grupos parlamentarios alrededor de lo que se construyó en este informe que es obligación de la comisión la comisión lo único que ha hecho es y me lo han comentado como presidente de la junta de coordinación política es integrar toda la información que le dieron por cierto no un gobierno del PRI sino un gobierno del PRD que es el del DF y para eso han sido reuniones varias las que se han celebrado con funcionarios del gobierno del distrito federal de la información que ellos nos han dado a la comisión de la línea 12 es de donde se están sacando las conclusiones las primeras conclusiones que conocerá la comisión primero y el pleno después el día martes y con estas estoy seguro que vendrán a darse nuevos elementos para construir el segundo informe he escuchado de que algunos particulares quisieran ser escuchados por la comisión yo he hablado con el presidente de la comisión diciéndole que termine su informe como lo debe de hacer ante los miembros de la comisión de la línea 12 del metro y que para su segundo informe escuche a todo aquel que mantenga y tiene su derecho a solicitar ser oído para integrar el segundo informe con mayor solidez por lo pronto este informe contiene la información que le brindó o le brindaron varios funcionarios que tienen elementos suficientes como para estar pensando que ahí existan irregularidades o no la comisión solamente ha hecho acopio de los mismos y hace recomendaciones que las tendrá que seguir la autoridad sobre las declaraciones del presidente del PRD de mi amigo Carlos Navarrete él dice que a pesar de lo que ha sucedido yo digo que también no obstante las declaraciones del presidente del PRD las encuestas dicen que el partido revolucionario institucional se encuentra si hoy fueran las elecciones por encima de cualquiera de los otros partidos para ganar las elecciones pero Guerrero es un caso muy especial en Guerrero no hay que pensar solamente en ganar sino hay que pensar cómo gobernar que eso es lo importante Guerrero está o lo dejó el anterior gobernador en punto de ingobernabilidad casi total hoy hay que hacer un esfuerzo no nada más por ganar sino por gobernar y eso es lo que deberían de estar pensando los partidos políticos más que en pronósticos adelantados ¿qué le hace falta a esta legislatura? para terminar pues que llegue el 31 de agosto porque el 31 de agosto la legislatura se fue pero en términos de periodo legislativo este es un periodo corto recordemos que es de febrero al último día de abril son escasos 90 días en los cuales deberán de tener quizás escasas entonces sesiones el la agenda no deja no deja de ser compleja hay en mesa directiva cerca de 70 dictámenes que deban de agotarse sobre temas que a lo mejor no son del tamaño de una legislación o reforma constitucional en materia de deuda de estados y municipios o reformas constitucionales para este sistema nacional de integralidad o lucha en contra de la corrupción o los otros asuntos que ya les mencioné hace un momento por lo cual este estoy seguro que este periodo este tendrá bastante materia tanto de carácter legislativa como política porque nos llevará hacia el acercamiento de la ruta que en definitiva y obligatoriamente tenemos que recorrer hacia el mes de junio cuando se celebren las elecciones estoy convencido de que materia existe mucho y sobre todo estaríamos esperando que el senado de la república en este periodo legislativo pueda dictaminar buena parte de las minutas que nosotros hemos enviado y que son sumamente importantes para esta construcción de las nuevas instituciones de las que estamos hablando tenemos mínimamente 16 minutos importantes depositadas en el senado que queremos saber si van a pasar en sus términos o si se les van a hacer modificaciones para que nosotros como cámara este ya de origen o revisora hagamos nuestro trabajo creo que es un periodo bastante intenso y complejo y que nos debe de invitar a actuar con gran responsabilidad en verdad que a ese presidente municipal de igual acusado de varios delitos junto con algunos de los suyos familiares seguidores padrinos políticos que tuvo en uno o en otro partido político le gustaba mucho la fotografía y valdría la pena que de una vez pues saliera todo su álbum para que se evite que comentan errores los partidos políticos que siguen postulando a personajes que mínimamente tendrían que dar una explicación de qué fue lo que hicieron y qué fue lo que platicaron con esta persona en verdad que varios de ellos pues deberían de ser convocados a que declararan alrededor de qué fue lo que les manifestó este aun cuando algunos parece que solamente son acusados de haber bailado con él o con su esposa pero esto que parece chusco es dramático y es sumamente dramático porque como él puede haber muchos otros más en donde la autoridad tanto estatal como federal deben de ponerle mucha mayor atención confío en que pues esa reunión con el hoy el rector de la universidad de guerrero haya sido inocua pero también creo yo que mientras no se establezca realmente pues cuál fue el motivo de las mismas y las conversaciones para los partidos políticos sería algo quizá no recomendable el que postulen a esos candidatos si el en lo personal y como grupo parlamentario lo hemos comentado estamos convencidos de que el procurador general de la república cumpliendo las instrucciones que le dio el presidente Enrique Peña Nieto ha hecho un trabajo excepcional de investigación de la tragedia en donde desaparecieron 43 estudiantes y hay elementos sumamente duros para pues tener la certeza de que han sido asesinados pero que el procurador general de la república hasta que agotó sus últimos procedimientos pudo llegar a dar un informe de la naturaleza que debería ser acompañado con el cierre de esta averiguación que eso es muy importante porque si es verdad que se cierra la averiguación que llevó a cabo o se pretende cerrar la averiguación que llevó a cabo el procurador general de la república no menos importante es el dejar abierta en la procuraduría del estado con una fiscalía específica pues la recepción de cualquier información nueva que pueda venir de manera superviniente como dicen los abogados a abrir una nueva averiguación también para poder resolver de manera definitiva esto que ha causado tanta incertidumbre natural incertidumbre y justificada molestia en los padres de familia en los padres de los muchachos normalistas confío enormemente que con la pulcritud y paciencia y dedicación de que le que y esmero que ha tenido el procurador general de la república esto se siga atendiendo porque lo que es este esta desaparición y asesinato de los muchachos normalistas no puede quedar como una simple anécdota reportada en un cierre de la averiguación estar atentos a cualquier nueva información es la obligación de la autoridad estimo aprecio y desde hace muchos años al senador Emilio Gamboa Patrón me considero y quisiera seguir siendo este por toda la vida uno de sus mejores amigos a nosotros no nos ha distanciado ni aquella ocasión en la que me pidió prestado y no pagó puntualmente ni cuando yo le hice lo mismo de tal suerte que si eso no nos ha separado la política cada vez que se toma una decisión la compartimos y nos une más ese es el talento y sobre todo la formación y madurez que el senador Emilio Gamboa siempre ha mantenido y por lo cual goza de un amplio y muy justo prestigio muchas gracias